Cumbia colombiana Buenos días comodian mercedistas, el mundo de paz y vida. Hoy los estudiantes del clave primero te invitan de corazón a vivenciar nuestra isla de bandera en honor a Colombia. Nuestra patria querida, un país diverso lleno de tradiciones, camas de sabores, ritmos que hacen únicas las experiencias que viven propias y visitantes. En nombre de mi país te invito a que disfrutes lo que hemos preparado con mucho amor para todos ustedes. Pregrado por cual exaltamos los cinco patrios de Colombia. Primero, bienvenido. Segundo, oración. Tercero, himno de Colombia. Cuarto, estudiantes de primero a quinto que merecen iniciar bandera por su compromiso y responsabilidad frente al aprendizaje. Quinto, estudiantes del grado primero que merecen iniciar bandera por vivenciar los valores mercedistas. Sexto, conociendo a mi Colombia. Séptimo, aprendamos acerca de nuestros símbolos. Octavo, datos curiosos de mi Colombia. Noveno, personajes importantes de mi Colombia. Décimo, canción de invitación. Un décimo, mensaje de despedida. Bienvenido a Comunidad Mercedista. Primero, bienvenido. Buenos días, Comunidad Mercedista. Saludo de paz y bien. Hoy los estudiantes del grado primero, con el gran apodo de nuestros padres, maestros y tutores, te damos la bienvenida y te invitamos a rendir homenaje a los símbolos patrios, exaltando a aquellos estudiantes que han demostrado compromiso y responsabilidad frente al aprendizaje. Segundo, oración. Señor Jesús, tú nos creaste para ti. Aumenten en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Oh, Madre de Dios y Madre Nuestra, Virgen de las Mercedes, comunica a nuestras vidas algo de la tuya. Haz que jodemos a Jesucristo por el buen ejemplo y la monto a caridad. Que aprendamos a ser fieles y constantes en el cumplimiento del deber, generosos en el apostolado, ardientes en amarte y glorificarte a ti y a tu Hijo. Y con días promemos una corona gloriosa en el cielo. Amén. Tercero, himno de Colón. Oh, gloria y paz se sigan, oh, lúbilo y portal. El surpo de locos. El surpo de locos. El surpo de locos. El surpo de locos. Má recommend brothers. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Hoy te invito desde el lugar donde te encuentres a viajar por mi querida Colombia a quien nos gusta contar historias, bailar, cantar, jugar y reír Creemos que nuestra familia es lo más importante y quienes nos visitan se convierten en nuestros amigos y embajadores en el mundo entero Sexto, aprendamos acerca de nuestros hijos Ve, te invito a que conozcas nuestros símbolos patrios, esos que nos ejercitan como verdaderos colombianos Saludos de paz y bien Nuestra bandera está conformada por tres colores amarillos El color azul representa la riqueza del suelo colombiano El color azul representa la riqueza del suelo colombiano, así como el suelo, fuente de luz Para conseguir la libertad significa amor, poder, fuerza y progreso El escudo colombiano está conformado así Un cóndor que en las alas abiertas que simboliza la grandeza y la libertad En su pico pone una corona de laurel Y un asiento en donde que dice libertad y orden, que es el tema de nuestro país En el brazón, en su parte superior, hay dos colombianos El primero simboliza la riqueza y el segundo la abundancia en nuestros suelos Seguidamente está un coro frío y rojo en el estado de la raza que simboliza la libertad Por último está el Istmo de Panamá, junto a nuestros dos océanos y dos barcos Que simbolizan el comercio de Colombia con el mundo También está la bandera nacional El himno nacional de la República de Colombia fue escrito por nuestro ex presidente Rafael Núñez Y musicalizado por este síndice La historia del himno de Colombia se remonta a 1850 Cuando Rafael Núñez lo escribió para conmemorar el aniversario de la declaración de la independencia de Cartagena Ocurrida el 11 de noviembre de 1811 La estructura consta de un coro y 11 estrofes en total Siendo declarado himno nacional de la República de Colombia el 18 de octubre de 1920 Octavio, cargos curiosos de mi Colombia Hola amiguitos, ¿sabías que Colombia es el único país de América del Sur que tiene costas tanto en el océano Pacífico como en el mar Caribe? Ah, y se encuentra en el cinturón del juego del Pacífico, una de las zonas con más erupciones volcánicas y actividad sísmica del planeta Colombia es un paraíso donde puedes disfrutar y descubrir el encanto que ésta tiene La belleza de sus paisajes, su gente y biodiversidad Algunos lugares reconocidos de Colombia son Bogotá, capital de Colombia, ciudad llena de arte Villa de Leiva, el pueblo más lindo de Colombia El lago de Tota, el lago más grande de Colombia Ah, y qué decir de Medellín, ciudad de la eterna primavera y Santa Marta con sus paisajes inolvidables Cartagena de Indias, una ciudad colonial San Andrés y Providencia, lugar conocido como el mar de siete colores Y muchos lugares más por nombrar que debes visitar Noveno, personajes importantes de mi Colombia Hola amiguitos, soy Catalina Ibarra Soy una atleta colombiana de salto de altura y salto triple Gracias a mi disciplina y esfuerzo, he ganado varios reconocimientos que hacen exaltar mi patria colombiana ¡Que viva Colombia! Hola amiguitos, soy Fernando Botero, escultor y pintor colombiano Estas son algunas de mis obras Hola amiguitos, soy Mariana Cajo Londoño Soy una deportista, biciclucista, ciclista de BMX Y doble medallista de oro olimpíquico Soy la primera mujer en conseguir dos oros olimpíquicos en un deporte individual Hola amiguitos, soy Jame Rodríguez, futbolista colombiano Juego por el medio partista, ofensivo Y algunas veces con los segundos de Angelo Jame para arrebatar de tierra a derecho ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Gol! Décimo, canción de invitación Saludos desde Colombia a todo el mundo Con esta canción que nace en el corazón Perdonen si con mi cántaro les interrumpo Les pido tres minutitos de su atención Les quiero contar del valle y de la montaña De cómo se ve la siembra color marrón De cómo huele mi tierra cuando la baña Goticas de agüita fresca que manda Dios Y que la santa me dijo que les hiciera la invitación A la parranda ¡Ay para que cantemos juntos con mi acordeón! Por el carnaval que en la barranquilla Por el carnaval que en la barranquilla Por el cerrado de la barranquilla Por esas bonitas ferias de calle En mi barba llenando el valle de un bar Por las bellas playas de Cartagena En el santo amarte que está en el bar Por el aguardiente y lejos a tu eres La fe de Colombia ven a tomar Por las ferias de las flores Que hacemos en Medellín La parranda en mi guajira Y las arepas de maíz Por mi gente que es tan buena Y a nombre de mi nación Colombia te abre las puertas De su inmenso corazón ¡Ay, hombre! ¡San Andrés y Providencia! ¡Ay, ay, ay! Desde Leticia a mi guajira Un décimo mensaje despedida Colombia, fratia mía Te llevo con amor en mi corazón Creo en tu destino Y espero verte siempre Grande, respetada y libre Por eso te digo Ama a tu país Y represéntalo Con orgullo ¡Que viva Colombia! ¡Cumbia colombiana! ¡Suscríbete! 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 ¡Galкudia! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video